Hola, ¿qué tal? Yo soy Ricardo Farías, me dicen El Guarache, y esto es Byte, una probadita de la cultura pop. El tema de esta semana aquí en Byte es la Comic-Con, porque dentro de algunas cuantas horas se abrirá la oportunidad para que decenas de miles de jóvenes interesados, amantes, jóvenes obsesionados con los cómics, con los videojuegos, con la cultura pop en general, se aparezcan en la ciudad de San Diego para que, como si fueran hordas de zombies, ataquen la puerta principal del centro de convenciones de San Diego y participen en este momento épico que sucede durante julio, durante cuatro días en el mes de julio, para discusión, para debates, para difusión sobre la cultura pop, como les decía. La Comic-Con, un evento en un principio dedicado a coleccionistas de cómics, aparece por ahí en 1970 por cuatro personajes, Sheldorf, Richard Alf, Ken Kruger, valga el apellido, y Mike Torrey. Y estos cuatro personajes deciden hacer un espacio dentro de una de las salas más chiquitas de un hotel en San Diego para compartir sus experiencias alrededor de los cómics y sobre la difusión y la colección de cómics. Pero la bola de nievo se va haciendo más grande, más grande, más grande, y se empiezan a involucrar y de tener 175 asistentes en 1970 a tener 130 mil asistentes en el 2010. Así es que ya lleva largo camino recorrido la Comic-Con, y en la medida en la que ha ido recorriendo ese camino se ha ido convirtiendo en un espacio importante, algo así como el termómetro, para entender qué va a funcionar y qué no va a funcionar en la industria de los cómics, pero también en la industria del cine, por ejemplo, sobre todo vinculado a películas de ciencia ficción y fantasía. Ha tenido importancia en muchos sentidos, también ha tenido, por supuesto, un impacto económico. La ciudad de San Diego reporta que al año esto tiene un impacto económico de algo así como 162.8 millones de dólares, así es que también se genera lana, pero la neta es que lo más importante es el impacto cultural que ha tenido. Un pensador dedicado a entender a los fans de los juegos de mesa, de los juegos de cartas, de cartas coleccionables, de videojuegos, dice que lo más importante o la aportación más importante que han tenido los fans para la cultura en general ha sido la forma en la que se han organizado, la identidad que generan como comunidad y la generación de conocimiento que tienen. World of Warcraft, este videojuego multimasivo de estrategia en línea, tiene después de Wikipedia la wiki más importante que hay en el mundo. Es una comunidad de alrededor de 10 o 12 millones de personas y la generación de conocimiento es posiblemente igual de importante. Y por supuesto la importancia cultural que tiene. Solamente algunas referencias, Big Bang Theory, Sheldon y sus secuaces, hacen referencia a la Comic Con todo el tiempo y como si fuera este un espacio religioso donde se encuentra al espíritu y se encuentra la paz. Sheldon se refugia siempre en una tienda de cómics cada vez que quiere sentirse feliz y tranquilo. Otras series de televisión importantes como Futurama o incluso esta última película donde Simon Pegg y Nick Frost encuentran a un alien durante la carretera en camino justamente a poder participar en la Comic Con. Así pues, la Comic Con es este espacio fundamental para entender hoy cómo se construye la industria de los cómics y la industria del mundo del horror, del anime, de los juguetes coleccionables, de los videojuegos, de los webcomics, de las novelas de fantasía y todo este mundo que se va tejiendo alrededor de los cómics. La Comic Con San Diego, julio 2012, un espacio para entender nuestra cultura pop.